hoy te voy a enseñar a hacer pedidos formatos pedidos en línea con la nueva aplicación a mirene la aplicación que está implementando formatos con mensajeros urbanos mi nombre es joven morales si aún no me conoces te invito a que te suscribas al canal aquí abajo de botón suscribir totalmente gratis bueno primer vídeo del año 2022 sin más preámbulo vámonos al teléfono bien ya tenemos nuestro pedido en línea marcamos la llegada cuando lleguemos a farm a todo vemos que producto tenemos un solo producto facturar mismo procedimiento lo vamos a hacer con todos los productos le damos clic al link azul nos manda a la aplicación y acá es donde vamos a escanear todos los productos que tengamos ahí nos dice el esto que hay en la tienda y luego le damos a ya recogí todos los productos buscamos el código qr escanear que está en las cajas de mostrador de farmacia luego este toque hay que memorizarlo o anotarlo porque no hay forma de recuperarlo si se nos olvida luego de allí nos dirigimos a las cajas sin filas esperar que salga la factura esto tarda de 1 a 2 minutos dependiendo como usted el sistema y la transmisión de datos de forma todo y también importante si hay personas pagando en esta caja sin fila tenemos que esperar que esas personas salgan y luego que ellas terminen de hacer sus compras no saldrá nuestra factura el toque nos llega como un mensaje por el aplicativo a mi nene por eso es importante memorizarlo porque no hay forma de recuperarlo y es un problema para cerrar la orden luego tomamos las evidencias como exitosa tomamos la foto y procedemos a anotar el token de salida que le dije que hay que memorizarlo o anotarlo y damos salida y nos dirigimos al domicilio del cliente gracias por ver el vídeo te fue todo el vídeo por el día de hoy si tienes alguna pregunta alguna sugerencia acá abajo en los comentarios a la brevedad posible te responderé recuerda mi nombre es joven morales me dicen jos suscríbete al canal acabado si aún no lo has hecho totalmente gratis y será hasta un próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Ap gravamos! ¡Ap gravamos!